Comité de crisis encabezado por Patricia Bullrich. Primero, utilización de la ley antiterrorista que duplican las penas de los delitos. Nueva ley antimafia o antibandas. Todos los crímenes a todos los integrantes. Envío de fuerzas federales, acciones de saturación de 17 a 7. Acciones contra el lavado de dinero, bueno, por fin. Y por último, reuniones confidenciales con la justicia para... Medidas excepcionales. ¿Por qué confidenciales? Esto ya trajo problemas. Para entender, ¿pero por qué confidenciales? Porque lo que te está diciendo... Bueno, dos cosas podés leer. Bullrich lo que te está diciendo es, de alguna manera tenemos que también tener el visto bueno de los jueces para que, por ejemplo, ya generó polémica un comunicado del Colegio Abogados Rosario para que rechacen rápidamente los sabias corpos que presentan los narcos en las cárceles. Los narcos dicen, che, hace 50 días, porque esto hay que contarlo también, y sería la motivación de estos crímenes en seguidilla con mensaje mafioso, hace 50 días nos cortaste la conexión de los teléfonos para monitorear el crimen organizado desde adentro de las cárceles para mandar a matar a un rival, para recaudar, para lavar. Nos cortaron hace 50 días con requisas carcelarias el negocio Intramuros. Entonces los narcos presentaron a Abias Corpus diciendo, no nos dejan ver a la familia, nos aíslan. Tengo derecho a mandar a matar gente cuando quiero. No dejarlo en manos de mis familiares. Tengo derecho a hacer negocios vendiendo... El nivel de locura en lo que... Sí, sí. Una bandera colgada en el penal diciendo, va a seguir un recolector de basura. Digo, son los mismos que presentan en Abias Corpus, los mismos que cuelgan un trapo en la jerga diciendo, ahora sí un recolector de basura al próximo muerto. Digo, para tener dimensión de lo que estamos hablando. Entonces, los abogados sacan un comunicado diciendo, no, no, están violando los derechos, nuestras garantías. Entonces, ahí es donde la ministra me parece que está diciendo, necesitamos una mirada diferente de la justicia, que no demoren los allanamientos, que si tenemos que ir juntos y bloquear un Abias, lo hagamos de manera juntos. Que si te viene uno y te dice, che, me estás secuestrando el celular, me estás cortando un derecho adquirido en la pandemia, no, no hay más celulares, porque está probado que los delitos son de adentro. Y me quiero sumar a lo de él. Si son de adentro de las cárceles, hay con evidencia carcelaria, penitenciaria. No hay forma. No hay forma. Tengo un colega que decía, es que es como un country. Están adentro, con seguridad y morfi pagado por todos. Haciendo negocios como si fueran los dueños. Tiene que haber connivencia. Y cometiendo y mandando a cometer delitos, asesinatos entre estos, desde dentro de la cárcel. Claro, fue un country. Y sale caro, igual les sale caro, porque por eso también necesitan el ingreso de dinero, porque necesitan pagar todas esas comodidades. Es un tema que faltó hoy en la charla, porque, a ver, vos podés sumar más policías. El tema es sumar buenos policías. ¿Cuánto hace Rodi? Y que no se confunda, yo no estoy pidiendo que le pase nada a ningún policía, ojalá que no le pase nada a nadie. Pero, ¿cuánto hace que no escuchás de un tiroteo? De que portaron una acción narco en la calle. ¿Cuánto hace que la policía no se enfrenta con nadie en Rosario? Es decir, hay un montón de cosas que son raras, que son extrañas. A ver, no estoy englobando a toda la policía, hay muchos policías buenos, pero enfrentás a un enemigo que tiene recursos infinitos, que además tiene la posibilidad de amenazarte, porque te pueden comprar o te pueden amenazar, con que te manden la foto de un hijo, ya está. Ahora, hay que trabajar sobre eso, porque si no, no vas a poder enfrentar al delito.